Hoy tuvimos, si bien es cierto, una jornada pacífica, pero fue porque no nos mantuvimos tranquilos, estuvimos siempre en constante movimiento, ya que es cosa de ver como Carabinero anda con bomba lacrimógena, es cosa de mirarnos y darse cuenta de que ellos están preparados para atacarnos en cualquier momento y es por eso que no nos tenemos que reír, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y por los derechos de todas las personas las cuales se están manifestando hoy en día porque no son solo estudiantes, sino que también hay trabajadores, también hay niños, también hay personas de dulce mayor, hay personas pensionadas tanto como de invalidez como de vejez. Esta es una lucha social lo que estamos logrando hoy día y tenemos que seguir adelante. Bueno, le hago una invitación a toda la gente para hoy a las 6 de la tarde, ayer anduvimos en la marcha en la 11 de septiembre, una excelente convocatoria, la gente estuvo con nosotros, la gente salió. Le invitamos, señora, si usted ve pasar la marcha por la calle y no se quiere unir por miedo, no se una, pero salga con su huellita y su cuchara a la calle y haga notar su descontento porque esa es la manera de hacerlo. Así como nosotros lo hicimos de forma pacífica en otras ciudades, también lo hacen de forma pacífica, pero lamentablemente no son ellos los que incitan a la violencia, sino que en muchas oportunidades ha sido carabineros y también ha sido las fuerzas militares porque yo lo he vivido en carne propia y no temo decirlo y no se lo temo decir a nadie. Y lamentablemente estamos en una lucha actual. El gobierno dice que estamos en una guerra, pero en las guerras se luchan con armas y nosotros solo tenemos palos y si es que alguna piedra. Ellos tienen el arma, ellos tienen las armas contra el pueblo y todo el mundo lo sabe, todo el mundo está claro y es por eso de que todas las personas que desconozco el cálculo, pero todas las personas que estuvieron acá lo saben, todas las personas que estarán en la tarde lo saben y seguiremos luchando y seguiremos dando todo nuestro apoyo a todo el país que está en esta eterna lucha por conseguir los derechos de nuestra sociedad. ¿Puede arrogar con los militares? No. Lamentablemente pertenecemos en la actualidad, no todo el país, pero sí varias regiones del país que están bajo una ley de excepción, que esa ley de emergencia te dice que si te piden en algo sospechoso, lamentablemente te pueden atacar, pero ¿cómo te puedes defender si ya no tienes voz? Eso es esto.